Silvia, me están dando ganas de instalar el juego, ya no me gustó el Minecraft. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy yo, Silviali, y en el día de hoy, no estoy sola. ¿Con quién estoy? ¡Hola! ¿Pero por qué me pega? A ver, espérate, ¿qué tenemos que presentar? Tengo tres corazones. Pues normal. Venga, vamos, vamos, aquí. ¡Gilipollas, que tengo dos! Vale, ¿qué hacemos aquí? ¿A qué hemos venido a hacer? ¿Qué estamos jugando? A... no sé. ¿No sé qué estamos jugando? No sabe, no responde. ¿Se llama Minecraft? Silvia, ¿que me vas a matar? Pues es que te lo mereces. Si va a estar, no sé, no sé, toda la serie. ¿No la hago? No sé. ¿A qué juego estamos jugando? No sé. Joder, encima sí, ya está más por culo. Mira, te veo. Hola. Bueno. A ver. Pues nada, lo digo yo. Estamos jugando a Minecraft. Por si alguien no conocía este juego. Minecraft. Como yo. La primera vez que lo juego. Señor, dame paciencia para afrontar esta serie. A ver. ¿Cuál es el objetivo de esta serie? Vamos a jugar versión vanilla. Sin mod, sin nada. ¿Qué te ríes ahora? Yo me reío. Estoy tosiendo, que estoy muerta. ¿Un clipe? Versión vanilla. Joder. ¿Por qué? Porque yo nunca me lo he pasado. Lucía, ¿tú te lo has pasado? Yo sí. Pues sí, yo he jugado al Minecraft como ocho veces. Me lo he pasado de matar al Ragón y de todo. No se lo ha pasado. Así que, nada, pues aquí nos hemos reunido dos pavas para pasárnoslo. Yo llevo sin enterarme de las actualizaciones de Minecraft desde hace cinco años por lo menos. Lucía tiene conocimientos audiovisuales, pero lo que es jugando no mucho, como podéis ver. No puedo dar vuelta a un árbol. Eh, nada, pues primer objetivo. Sobrevivir la primera noche, Lucía. Vamos a talar árboles. Se nos ha hecho de noche mientras intentamos presentar. Que bueno, ha sido un circo. Talar árboles. Y no, ¿qué más tengo que decir? Eh, la serie la iremos grabando cuando podamos. Porque, bueno, las dos estamos estudiando. Así que, pues cuando hay tiempo, hay tiempo. A lo mejor grabamos tres episodios. ¡Dime de la serie! A lo mejor, un momento. A lo mejor grabamos tres episodios seguidos. A lo mejor solo uno, como hoy. Entre unas cosas y otras. Así que no, no sé cuándo lo iré subiendo. Según, según el contenido que haya. Si hay mucho, pues cada día. Si no, pues uno, uno cada dos días. O un día sí, un día no. El, el nombre de la serie. A ver. Pensamos varias series, varias nombres. Como planeta Silu. World Silu. Silu's World. ¿Cuál más había otro? Mundo Silu. Y reino. Reino Silu. Puse una encuesta en el canal de WhatsApp. Que así no estáis muy mal. Y salió como ganador Reino Silu. A mí me gusta. Era, la verdad, el favorito de todos. Silu, ¿por qué? Pues Silvia Ali y Lucía. Pues sí, Lu. No tiene mucho misterio. Eh, ya está. Eh, tengo madera. Escucho araña. Me percibo una araña. Eh, no, creo que no tengo nada más que decir. Objetivos, pues matar el Wither, el dragón, pues esas cosas no típicas. Un enderman. Madre mía, tengo miedo. Ya está. A ver, tronco. No he mirado cuándo me he empezado a grabar. Bueno, ¿qué hora es? Hasta... Tengo la araña. Hasta las nueve y media, nueve y cuarto, grabamos. Vale. ¡Eh, mira un enderman en los ojos! ¡Eh, mira un enderman en los ojos! Ah, no, no me he hecho caso. Y bueno, si el primer episodio dura una hora, pues una hora. Va a ser el primero. ¡Que se espacía! Lucía, ¿dónde está? Estoy en el lago, en mitad del lago. ¿Pero qué lago? Y la araña no ha dado. ¿Qué lago? ¿Ese? No sé, mira, ¿dónde estábamos salando? Ah, te veo, te veo. Yo no sabía que las arañas podían nadar. ¿Tienes madera, claro? ¿Tienes madera? Sí, sí, tengo una mesa de crafteo allí, pero he tenido que correr. ¡Hago un hoyo! ¡Hago un hoyo! ¿Dónde está? ¡Me muero! Me muero, me muero. Voy a hacer un hoyo aquí. Mira, menos mal que no estamos a modo jarco. ¿Se aceptan consejos? ¿Se aceptan... ¿Insultos? Tengo un corazón. No, insultos no, que Lucía llora. Eh, nada, por favor, darnos consejos. Cuando podamos los leeremos y los pondremos en práctica porque vaya... Bueno, ¿cuánto ha durado? ¿Cinco minutos? ¿Cinco minutos puede ser? Primera muerte de la serie se la lleva Lucía. Ven, ven conmigo. Ven conmigo. Sí, no sé ni dónde estás. Ve al lago, ¿dónde estás muerto? Cerca. ¿Dónde estabas con la araña? Tío, no la veo. ¿Alguien la ve? Ah, te veo, te veo, te veo. ¿Yo no? Le subo el brillo. ¡Ah! ¡Corre, ven! Te metes en este hoyo. Venga, vamos a hacer cosas. Te hago un piquito. Ti, ti, ti... A ver, ta, ta, ta... Vale, pico, todavía se hace. Toma. He subido la araña. Toma, ¿quieres un piquito? Sí, quiero un piquito. Ya está. Me he hecho la misma broma. La misma neurona. Seguimos. Pero eres gilipollas. Tira a pegar al otro lado. Encima que te hago un pico. Voy a tapar. Vete para otro lado. Lucía, que no veo ahora. No me quiere. Pero es que no veo. A otro lado de aquí. Hazte un par lado. Ven aquí. No has dicho que me vaya. Espérate que estoy haciéndome una cha. Ahora te espero. Y una mesa de cráctil. Uy, yo creo que sí se me dio el sueño. Aquí. Aquí os salimos reforzados. O no. Una chita. ¿Quieres un hacha? Estoy haciendo una, ¿vale? Pero de piedra. Bueno, pues si no quieres mi humilde hacha de madura, pues tú vale. Hombre, ya que estoy picando piedra, pues ya lo hacemos de piedra. Vale. ¿Para qué vas a gastar palos? ¿Hay carbón? Voy a buscar... ¿Busca carbón? Eso. Muy bien. O ya. Que apaña. O tal árbol ahí hacemos carbón vegetal. Porque es que no veo nada. Aquí en el video mi gente no estará viendo nada. ¿Y cómo se hace carbón vegetal? ¿Cómo? ¡Métete dentro, Lucía! ¡Dame la cha! ¡No me digas! ¡Me cago en mí! Voy a morir. ¿Qué es el pato yo? Lucía. Pero espera que se rellene. Ahí, muy bien. ¡Cuidado! ¡Vete! ¡Vente acá, para adentro! ¿Tienes madera? ¡Un niño! ¡Un niño! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡No! ¡Un niño! ¡No! ¡Puta niño! ¡Me cago en mí! ¡Ahora no! Yo sé llegar. Es por aquí. Una vez que lo he hecho muchas veces ya. ¡Ay! Estoy viendo. Ciencia. Se está haciendo de día. Como deberíamos de haber empezado el video. ¿Tenemos aquí a un niño, entonces? He encerrado, sí. ¿Dónde? Ahí va. No lo veo. ¿Y tú? ¿Te estás pegando con alguien? Yo no veo al niño. Ah, lo veo. ¿El niño qué? ¿Cómo lo mato? Bueno, sí. ¿Lo estás matando o te estás matando a ti? A él. A él, a ti. ¡Qué buena es! ¡Dios! ¡Un Enderman! ¡No lo mire! ¡Dos Enderman! Pues no lo mire. Bueno. Ahí se fue mi pico. Vale. ¿Y este sigue aquí? Vale. Muérete con el son. Se ha muerto. Muérete. Desgraciado. Y encima me muero yo. Hostia, no puede ser. ¡No puede morir! Escúchame, ¿cómo he empezado tan mal? Vamos a picar carbón. Aquí abajo había una hueva. Vamos. Toma. Ha pillado a otro tío. A ver. Pico. Toma. De piedra. Ve. ¿Sabes la cueva que hay abajo? ¿Dónde aparecemos? Por ahí he visto carbón, creo. Yo tengo pico. Voy a hacerme... No sé. Te hago... Hago hacha para ti. De piedra. Para que más te picho. ¿Sí, eh? Estoy yendo primero a por carbón. Vale, vale. Te voy a bajar un poquillo la voz en el disco. Ahí. Me estoy quedando sorda. Vale. No sé si ahora... Esta es muy baja, ¿lo veis? Te voy a subir ahora en el bus. Vale. ¡Ánimo! A ver. Entonces, ¿qué hago? Tenemos hacha. Tengo hacha. ¿Me hago otro pico? ¿Un piquito? Sí. Ven, te prepara. Vale. ¿Te llevo otro para ti? No tengo. Que esta parece grande. No tengo. Lo hacemos allí. Me llevo madera y esas cosas. Vale, tengo mucho... Tengo mucho carbón. Ya. Me ha parecido, eh. Y allí he visto antes de magma. El magma, ¿qué? ¿Eso significa que hay algo interesante cerca? ¿O solo está...? ¿Por qué está? Hierro no veo. ¡Ah, mira! Ahí hay carbón. ¿Dónde nuestro laguito? No vaya. Cualquiera se mete al lado. Aquí no. Tengo un nivel de experiencia. ¿Dónde estoy? Porque hay como 800 mesas de crafteo por el mapa. No sé. Qué bien. O sea, se nota, eh, chicos, que el comienzo ha sido duro. A ver, estoy aquí en agua. ¡Guau, qué chula! No estamos en la misma, creo. Ya, ya. Me merece la pena. Está muy chula esta. Vente. Muchísimo. ¿Vente qué? ¡Me cago un día! ¿A dónde estoy yo? Voy. Está muy chulo. A ver... Carbón... Le daremos a conseguir comida también. A ver si hubiesen por aquí. ¿No había gallinos? ¡Qué pena! ¿Va a matar pollo? Hay que matarlo. Vamos, a supervivencia. Me va a meter la pena. Me voy a bajar mal la voz. ¡Coño! Ni me lo voy a hacer, no. ¿Estás dejando sorda? Vale. Estoy perdida. Bueno, pues te encuentras, ¿no? A ver. ¿Dar una mujer independiente? Sí, claro. Aquí hay cobre. ¿El cobre para qué vale? ¿Le han dado alguna utilidad en estas últimas actualizaciones? ¿O no? ¿O solo sirve para hacer un pararrayo? Pues vale. No sé. No he visto nada. A mí no me estás preguntando, ¿verdad? ¿Qué? No, o sea, sí. Pregunto en general. Claro. ¿A ti te pregunto? ¿Por qué no? ¡Hola! No sé. A Pikachu, de pronto. ¿Hola? ¿Hola? ¿Es a mí? ¿Es qué? Ah, no, es a Pikachu. Nada. Bueno. ¿Dónde me he metido? Me estoy ahogando. Nada, por aquí no voy. Yo no sé qué cueva está, ¿eh? Nada, pues... Yo tampoco. Ah, es que aquí tampoco hay esa área. ¿Pero dónde me he metido yo? Señor Jesuperito. Algún para arriba de toda la vida. Y... Bueno. Que para arriba más triste. Bueno. Venga, señor. Ponme más trabas. Ponme más. Lucía. ¿Dónde estás? Aquí hay una cueva. Ve un zombie. Lo mato. Yo he entrado en una muy chula. Que era muy grande. Y he picado carbón y tal. Bueno. Aquí me ha mirado un tuerto. ¿Por qué no tengo... No me ha dado el logro? Es que lo he conseguido antes. Puede ser. Y tan lejos estamos que no me sale tu nombre. Me da miedo. Pues yo qué sé. No. Estaremos cerca. ¡Oh! ¡Hierro! ¿Uno? Solo hay uno. Los partidos por la mitad. ¿Por qué vaya? Ah, por aquí he escuchado bichos. Si te digo lo que acabo de hacer, te juro que me mata. ¿Qué has hecho? Así que no te lo voy a decir. No te lo voy a decir. Dímelo. No. Dímelo. Lo que le vamos a ver. No, porque es tercero de máster en Minecraft. ¿Dónde estás? Estaba intentando hacer una mesa de crafteo. Entonces, ¿qué crees que he hecho? Un cofre. Un cofre. No. Un palo. Un mucho mejor. Un palo. No. Es que no sé. Es que me va a matar porque va a decir, ya que me está aprovechando cosas. ¿Qué has hecho? Cuando me encuentres te lo enseño. Guapo, a ver si te encuentro. Yo me estoy metiendo muy abajo de una cueva, ¿eh? Joder, si le espera a mí. Pues si es que no me dices dónde estás, ahora sirve, espérame. Tócate. Me da miedo, la verdad. Pero bueno. Ahora había bichos en la cueva. ¡Oh! Lucía. Dime, cariño. Lo que he encontrado. Lo que he encontrado. ¿Que ha encontrado diamantes? No. ¿Qué zona? ¿De qué? Te va a gustar la zona. ¿Ven? ¿Viene alguien? Yo creo que estás donde estaba yo antes. ¿Dónde estás? ¿Y no me has dicho que has encontrado algo bonito? ¿Que te ha acordado de mí? Me parece peor. Espero que no estés entonces en esta zona. ¿Ya? Vale. Tengo un stack y medio de antorcha. Voy para allá. Muy bien. Ahora falta comida. La cosa es no y encontrarte. No, no. Salgo por comida. Yo también por aquí, en los alrededores. No me has visto. No me has visto. No me has mirado. No me has visto. No me has visto. ¿Para haber mirado mucho? ¿Qué? Para haber mirado mucho. Con ojito. Hay mucho enderman. ¿Has hecho ojito el enderman? Me está mirando, de hecho. Quiere que le hincha para. Eh, pollo. Bueno, espérate. Voy a hacer aquí un pa' arriba. Para que se vea que esta zona... Huele a chucha. Está curiosa. Que huele a chucha. ¿Qué dices? Huele a chucha. A chucha. ¿Chucha qué? Que huele a chucha. ¿De quién? ¿Qué chucha? No sé, de la calle. Entra un olor malo. ¿Qué chucha? Pues, olor feo. A sobaco. Huele a chucha. ¿Qué es? Abre la puerta. Se está entornado. Pikachu, cariño. Me encuentro. ¿A quién? A ti. Estoy donde menos te lo esperas. A ver, a ver. Es que vamos, como no esté en esta cueva, no sé en cuál va esta. Vaya hostia, me he dado. Pikachu. La carne podría no me aportar, ¿no? No. La verdad es que no... No tiene buena pinta. A ver, aquí hay muchas flores. Tendrá que haber ovejitos. Vale. Mi cacho, si puedes salir. Ay, gato. Sal, sal, canelo, sal. Bueno, encontré una playa. Mira, pues estaba abierta. Ya se está peleando con el gato. Gato. A ver. ¿Dónde está? Es donde habíamos aparecido al principio. ¡Una vaca! Dale, dale a la vaca. Lo siento mucho. Perdóname, te quiero mucho. No te lo mereces, Perú. Mi mujer y yo tenemos que comer. ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde está Silvia? Toma comidita. ¿Tienes? Ahí te la dejo. Si se pierde, es culpa tuya. Nada. Te llevo siguiendo un rato. ¿Sí? Sí. ¿Qué dices? Pero me ha... Me ha... Me ha... Me ha querido... O sea, me ha dicho Pikachu que quería salir. ¿Dónde está la carne? ¿No sé? Te he dicho. Como se pierda, es culpa tuya. ¿No sé dónde está? ¿Tú sabrás dónde la has dejado? Ven aquí. La he vuelto a coger. Gracias. Pero ¿y para qué me la das cruda? Lleva a la casa a cocinar. Cocinó tela. ¿Eh? Cocinó tela. ¿Tú? Estás viendo que acabo de matar la vaca. ¿Quieres qué? Coja. ¿Quieres que sea rorro? Y yo no soy rorro. Hombre, qué menos. ¿Qué menos? ¿Qué menos? ¡Qué menos! ¿Han visto mi barriga? Yo voto por hacer por aquí la base. Pues aquí un zombi. ¿Aquí es donde he estado yo? Pues yo también. Vente, ven. Métete, métete. Por aquí. La estamos haciendo de ver el mismo lado, pero de distinta. Me cago en turra. Lucía, Lucía, Lucía. ¿Qué dices? Eres mala, ¿eh? Eres muy mala. Me hace un hornito. ¿La vas a hacer tú? Sí. Tengo el firma a cargo. Ponlo, ponlo. Que me muero de hambre. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Lo has puesto? ¿Pero por qué? Te cierra. Sí, ¿eh? Eso es un equipo. Que te estoy cocinando la carne. Pero que no me estás dejando ni pasada. Silvia. Mujer. Silvia, tengo corazón y medio. Un toquecito y me mato. Salme el caño, por favor. Ah, toma. No, de hecho, de mis pocas carnes puedes sacar. Soy todo hueso. Ya. Que no me pegues. Toma. Cómete eso. Niña. Calla. ¿Te llega? ¿Para curarte? Sí. Entonces no tenías hambre. ¿Tienes madera? ¿De qué tipo? Para hacer un... Un pa' guarda. ¿Un cofre? ¿Un cofre, no? Toma. Ni uno más. Ni uno más te doy. Voy a cocinar mi único lingote de hierro. Pues... ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos para la cueva? ¿O por la noche hacemos aquí cueva de casa? ¿Qué tú quieras, mi amor? Yo voto por ir a la cueva. ¿Qué coño? ¿Qué cueva de casa? Ni qué casa. Ni qué cueva. Ni qué... Ni qué caso. La edad de hierro. Ahora llevo. Toma. Ah, toma. Vamos a llevar otro pico. Otro pico. Coño, ¿por qué tengo tantas cosas de madera? A ver, otro pico. ¿Tú quieres otro pico de piedra? Lo quieres. Pikachu. ¿Qué? ¿Quieres ver que era lo que había hecho antes? Dime. Mira. ¿Qué le pasa? ¿Por qué va...? ¿Que lo quiero arrastrar? ¿Qué le pasa? Se me ha roto el juego. Por favor. Mira. ¿Qué has hecho? ¿Pero por qué estoy agachada? Mira. La gente del vídeo lo está viendo. Ya, ya. Si te veo agachada. ¿Ahora? Eso fue... Ahora, sí. ¿Y ya puedo... ¿Jugar normal? Coño. ¿Eso fue qué? Ahí. Lo que hice. Sí, ya estoy viendo. Bueno, pues... Pues ya tenemos más mesas de gratis por el mundo. Maravilloso que hayas tapado. Pikachu. Maravilloso que hayas tapado. Tienes hacha, ¿no? Tienes pico. Nos vamos. Mira, te voy a enseñar la zona. Sí, mi amor. Para nada está aquí. Quiero que me lo enseñes. ¡Mi cacho! Ya está, ya está. Tranquilo. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Quieres cagar? Yo creo que quiere cagar. Mira, ven, ven. ¿Dónde es? Me he perdido. ¿Dónde me he metido antes? ¿No necesitaríamos más comida? La comida es la dábila. Hombre, sí. ¿Tienes? ¿Dónde me he metido yo antes? Aquí no. ¿No tienes? Bueno, aquí es donde estaba yo. Que había un poquete. ¡Ah, aquí! Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Te va a gustar. Y antes aquí había un Enderman. Me da miedo ahora. Voy a poner antorcha. Vale, bien. Ven, ven, ven aquí. Ven para abajo. Ten cuidado. Ten cuidado. Que nos conocemos. Mira, mira qué chuli. Mira qué chuli. ¡Lucía! 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 ¡Lucía, socorro! ¡Lucía, me quiere matar. Vale. ¿Qué es araña? ¿Es marrón? Lucía, estoy flipada. ¡Es un ajolote! ¡Lucía, un ajolote! ¡Ven! ¡Es marrón, caca! Pero, ¿con qué voy? Sin nada. ¡Pas, te largo! Las mujeres resuelven. Yo tengo algo. O recupero tus cosas. O dónde has muerto. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¡Mira comida! ¡Y hay comida! ¡Hay comida, Lucía! ¡Vaya brillante! Voy, voy. Nos va a dar alucinaje. ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Hemos encontrado oro, Lucía! ¡Hierro! Ya nos podemos ir al enter y ya, pues... ¿Va a acabar el juego? ¿Mañana? Sí. Ahí ya. ¿Segundo episodio? Acabamos el juego. Vale, bien. Me estoy hinchando a hierro, ¿eh? Tengo 16. Bueno, para mí me estoy hinchando. ¿Qué? ¿Era por aquí? A ver si me estoy metiendo por donde no es. Ah, mira mi experiencia. Ah, entonces va bien, ¿no? Estoy pillando, ¿eh? Y cosas buenas, no malas. ¡Me matan! ¡Me matan! No puede ser. ¿Dónde están? Lucía, corre. ¡Cariño! Lucía, corre. ¡Corre, corre! ¡Ven, ven! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¿Pero por qué corre en círculo? ¡Ve a un lugar recto! ¡A otro extremo! ¡Ahí, ahí! ¡Pues corre más! ¡Joder! Ya me está trayendo los bichos. ¡Ahí había hierro! ¡Ven pa' acá! ¡Pan acá! ¡Ve! ¡Pa' un lado! ¡No das vueltas! ¡No das vueltas! ¡Corre lo más lejos que puedas! ¡Ay, señor! Tengo tres corazones. ¿Me das comida? No había escogido. ¡Come, come! ¡Come, vaya! ¡Dale! ¡Clip! 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 ¡Derecho! ¡Se va a huir el cerebro! ¡Clip! ¡Uh! ¡Qué susto! ¡Claro! ¡Claro! Eh... ¡Cobre! ¡Viene un zombie! ¡Pues dale! ¡Dale! ¡No has recuperado tus cosas! ¡Ponte la de piedra! ¿Por qué vas con la de madera? ¿Por qué vas con la de madera? ¡Contra un blanco! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí, está aquí! ¡Claro! ¡Pues ya coge tus cosas! ¡Coge, coge! ¡Coge cosas! ¡Que sea productiva la noche! ¡Clip derecho! ¡Clip derecho! ¡Clip derecho! ¡Clip derecho! ¿Tampoco nos deja sin luz? ¡Oh! ¡La pilázoli! ¡Me ha encantado, ¿no? ¡Solo sirve para eso, ¿no? ¡Todavía no! Me está dando miedo, Pikachu Pues nada, no lo podemos pillar ¡Tampoco nos deja sin luces! Que ya A ver, veo más hierro ¡Yo, ¿eh? ¡Montón! ¡Tombie! ¡Tombie! ¡Joder! ¡Muerto! ¡Venga! A ver, si no, pues carne podría Para que sobreviví ¡Vale! Esto no se puede plantar Las vallas Lucía Creo que no Tiene que ser en un bioma Así, bajo tierra y tal En un bioma ¿Por qué? O sea, yo no Yo no puedo escabar Y plantarla Mira, más hierro No lo sé La verdad ¡Tengo hilo! A ver Tengo Espérate, ahora te lo cuento Tengo muchísimo hierro Tengo Una vaca lechera Tolón, tolón, tolón ¡Wow! Muchísimo hierro, amor ¿Dónde te has metido tú? No sé El paraíso ¿Esto lo sube? Mierda, de lianas Son falsas 14 de hierro ¡Ay! El parkour nunca fue lo mío ¡Ah! ¡Hostia! Me matan ¡Me muero! En paz, descanse En paz, descanse, señores No, no han muerto, ¿no? Descanse en paz Fue... Lo intentó Lo intentó Ya está ¡Ah! ¡Voy! ¡Hostia! ¡Ya es de día! Esto lo recupero rápido ¡Plota! ¡Plótame! ¡Necesito adrenalina! Vale, vale ¡Fua! Yo sí me estaba empezando a dar hambre Me ha bajado el sushi ¡Fua! ¡Madre mía, eh! Es que... ¡Madre mía! ¿Dónde está mi cosa? Aquí hay algo Es para tuyo Lucía 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 Dime ¿Me ayuda? ¿Qué? ¿Y mi cosa? Voy Voy ¿Tú sabes dónde está mi cosa? No Yo tampoco ¿Dónde están? ¡Voy, voy, voy! Llevaba un montón de hierro A ver, he mollo Tengo un poquito para ti He mollo por aquí ¡Oro! ¡Lucía! ¿Eh? ¡Oro! Ya, ya te he visto ¿Por aquí? Ah, por aquí Lucía Ven, ayúdame Estoy, estoy lleno ¿Y quién me dispara? Por aquí he muerto ¡Mi experiencia! Aquí hay muchísimo hierro ¡Ay! ¿Me pueden dar un arma? La viene aquí Sí, sí, la tengo La tengo No, no Y yo aquí Sultando cosas Pero, ¿dónde es? Si es que no está ¿Dónde tiene que estar? Ya está ¿Dónde está? Si es que no está ¿Haciéndole qué? Está al ladito tuyo Estoy muriéndome Y me está haciendo un pollo No, un pollo En el pollo En el pollo Iba a dártelo Corriendo Para que comiese ¿Para qué? Si no tengo hambre Me acabo de morir Ah, claro Vente a dónde está Anda Hay que matar Bichos Y coger recursos Y cógeme esta Me van a matar Esta aquí al lado Estaba ahí abajo Lucía Estoy aquí contigo ¿Dónde? Si está abajo ¿Quién se atreve? ¿Dónde está? Me faltan cosas Vaya Una y está cerca A mi chica Ahí se muere Ahora Con el pollo Me lo como yo Porque me tiene miedo A ver Mi cosa Ayúdame Y otra vez se va ¿Qué estaba haciendo Una hacha Para defenderte mejor? Que tengo una hacha Que tengo una hacha Ayúdame a conseguir Mis cosas Y tendré hacha Venga Venga coge las cosas Te defiendo A ver Tengo pico Tengo otro pico Tengo otro hacha Tengo Mucha flecha En el cuerpo ¿Dónde has cocinado El hierro? Abajo Aquí Si te lo estaba diciendo Estaba haciéndote Un hacha Toma ¿Tienes comida? Vaya Si te sirve Vaya 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 Vida Esta Vaya Vaya Vuelas Vuelas Reto Hierro Vuela Vuela Voy a hacer un horno Yo también Por aquí ¿No es hierrónico? ¿Cómo se está haciendo Ya piquito? Ay no Comparte Te estoy diciendo Que venga Me acabo de hacer Un casco para ti De gente Estoy en buena zona Vaya Vaya Que si estoy en buena zona Te voy a arrasar En hierro Yo Haciendo la cosita Y ya te voy a arrasar Soy la mejor Para el Corro Me lo quedo Pa' mi Pues Ponte el barro Ya está No te amare Ya está Mujeres No te amare Mujeres Nada Vuelve Para abajo A ver Ya anda aquí Car La pilas Que poca ilusión Da Encontrar la pilas Si tuviese más utilidad Este tío La pilas Está guay Va a encantar Pero al final Te sobra Porque es que da un montón ¿Por qué no le metes Más utilidad? Vi No sé Vi Que Ánimo Vi que Vi que Antes hacían votación cada año De ¿Qué mod quieres meter? ¿Qué bichejo quieres meter? Ah, la llana ¿Qué bioma? ¿Qué cambio quieres meter? Y a lo mejor te proponían tres cosas La gente votaba Y solo Y solo metían La cosa que La cosa que ganaba Y todas las demás ideas Se tiraban a la basura Para ahora Ahora han cambiado eso Van a eliminar las votaciones Y Dicen que Van a escuchar más a la gente Que no sé qué Y que ahora Nada Todo lo que hagan Pues lo meterán Si les gusta la idea Y ya está Nada Nada de Votaciones Porque claro Luego la gente se pelea Y eso no da buena imagen A un juego Family Friendly No le puedes decir Me cago en tus muertos Yo quería la tortuga Me llamo y cariño Me llamo y te quiero mucho ¿Pero por qué? ¿Qué te ha pasado en un momento? Bueno ¿Un zombie? Pues yo Aquí He llegado al final Voy para arriba Para cuando bajes Aunque tampoco tengo yo Mucha cosa A ver Voy a comer comida zombie Mientras Para curarme Aunque sea la vida Me llevo esta valla Vallas, vallas A ver Aquí hay la pilácele Esta antorcha No la quito Hola Abuela Pues por si queremos La pilácele Vale Por aquí nada Voy para allá Bueno ya está Ya se me ha acabado ¿Cuánto hierro Y cuánto carbón? ¿Por qué no lo he picado antes? Soy calenda ¿Dónde estás? ¿Estás viniendo? Yo volviendo a donde No, he muerto O sea, estoy volviendo a donde he muerto Te veo Necesita ayuda Un poquito Un poquito solo Voy, voy ¿Ve? Ah, veo tu Tu experiencia Coño Voy a morir Pero bueno Está abajo Tu cosa Lo sabes Sí, estoy intentando matar a este No, ¿verdad? Joder, hijos de puta Son Los odio Luego me voy a pasar Minecraft sola A ver cuánto tardo contigo Y cuánto tardo sola Ya está Encima un esqueleto Un esqueleto Bueno Bueno Qué buen primer episodio Silvia, me están dando ganas De instalar el juego Ya no me gusta el Minecraft ¿Lucía? No puedes decir eso, mujer Uy, me está dando Vaya que no Nada, pues me acabo de hacer El sol, ¿verdad? No No Pero qué mal A ver, tengo ¡Fua! ¿Y por qué han aparecido tantísimos bichos? Pues porque está muy negro No lo ves que está todo negro Hay que Iluminar ¿No? Claro Toda esta zona Deberíamos de iluminar ¿Puedo explotar ya? ¿Puedo explotar, ah? Luego no quiere que explote Y explota Vale, tengo Ya, de verdad Totalmente cierto Son horribles Los creeps Tienes cositas mías Coge cositas Que he hecho varias cosas para ti Voy Te echo Suelo ¿Hay alguien más aquí? Aquí había bichos Que son los que me han matado Vale Vale Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¿Pero dónde está? Aquí en el hueco Nada, si vuelvo a morir ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¿Cómo vaya? Bueno, espérate Esto no vaya a ser Que haya que huir Vale, no vienen bichos Me meto una carrera Y me le iba a poner Ante O sea, no Cuando tenga más vida Sí ¿Tú dónde estás? ¿Está abajo? Estoy intentando Matar a los bichos Para recuperar mis cositas Voy Espera ¿Dónde estás? ¿En qué hueco estás metido? Es que hay ¿Dónde estaba mi hueco Con el cofre y las cosas? Pues aquí hay un mierda de esqueletos Creo que me he equivocado de sitio Coño, pues aquí hay un montón de... ¿Por qué no andas? Puto maestra ¿El qué? Que no andaba Lo he matado Pero vamos, ¿a qué coste? ¿Dónde están tus cofres? ¿En tus cosas? No te encuentro, decía Si no andas, no es por el maestra Es mi ordenador Ya te dije que la está Que está en regular Vale, vale Tengo mis cosas Tengo mis cosas ¿Dónde estás? Bueno, Jesús Voy, voy, voy Voy para allá Que te quede para... Yo me he ido a otra zona Es tu laberinto Ilumino Todo lo que vea Sí Veo oro Coge, coge oro No, si no lo tenemos O sea, para coger Yo por lo menos A ver, voy iluminando No, pero no tengo pico de hierro Ah, pero yo sí Ah, pues pica Estoy iluminando Me estoy jugando la vida para iluminar Tengo medio vida Un corazón Voy, voy Te estoy viendo, mi amor Veo las pistas detrás tuyas A ver, como doy la vuelta Se muere Que me muero A ver, aquí otra antorcha Yo no sé si esto ayudará A ver, digo yo Algo ayuda normalmente, ¿no? Ah, yo creo que sí Pero ¿cómo bajo? ¿De dónde? ¿A dónde estás tú? ¿Te he visto? Hazte una escalera A ver, a lo mejor no te he visto a ti No, pues entonces ¿Vaya ojito tienes, eh? ¿De arco? A ver, yo estoy Estoy al lado de la lava Muy bien Es súper descriptivo eso La verdad Solo hay un Solo hay una lava Esto que es La fiesta del creeper La fiesta del creeper Vámonos Venga ¿Quién es el DJ? ¿Qué te pones, maestro? Vamos a ver Esto no es normal Ven aquí Dile ahí que te toque una rumba Por favor Tienes que grabarlo Pero ¿dónde está? Si es que no sé dónde está En la entrada de la cueva No te veo Bueno, bueno ¡Ah! Pues yo te voy a pintar El esqueleto ¡Venga! ¿Lucía? Vale He escuchado la prosión Así que estaba cerca, sí Bueno Bueno, esta vez se murió, ¿no, Lucía? Totalmente descriptivo Vaya 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 Te la has visto que bien Vaya Vaya No he visto nada lucir Así que bien ¿Ilumino? ¿Ilumina? Claro Todos los días lo haces Mi vida ¿Qué roban de caer? A ver, un carbón Lo que acabo de hacer A ver Voy a poner aquí una mesa Y ahora aquí No tengo No tengo ni pasta Un horno Y yo Esto sí que es triste Y yo Luego de aquí Sacan las mejores partes ¿No? O sea No Lo va a subir así Tal cual ¿Tú crees que tengo tiempo De editar tanto? Que te lo tengo De subir mañana ¿Pero qué le pasa al vídeo? ¿Cuándo he editado yo algo? Es la pregunta Solo te estoy preguntando No, pero ¿por qué te sorprenden De que no? Aquí está la magia Aquí está la magia ¿Qué quieres que corte? Yo no quiero que corte nada Por si todo gracias Seguinte prefrontable Aquí está la magia Aquí está todo 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 en materia Que lo quiera ver Que lo vea Que no Porque no lo vea Toda está la miniatura Tengo que exportar Mi vídeo Tú chiquilla ¿Qué te crees? Que soy estudiante De universidad Que tengo tiempo Vegetta triunfó Sin editar ningún vídeo En su vida Pues yo igual Voy, voy ¿A dónde? A la pregunta En la entrada de la cueva En la entrada De la cueva Me falta encontrar Cosas mías Puede ser Que se le hayan quedado Los pinchos Puede ser Puede ser Pero que después Se le ha muerto Bueno Así viene De esta la entrada Vamos Y ahora no sé Dónde estaba ¿Dónde estaba? Hola ¿Dónde estaba? Ven Ven, ven Que lucía Que me desaparecen Las cosas ¿O qué me quieren dar? ¿Eh? Ajolote ¿Qué me quieres dar? Lucía Voy yo pa'lá Voy pa'lá Ay, un ajolote Se está muriendo Sin el agua ¿O no? Si yo me subo en esto ¿Salto? O sea Voy pa'rriba Ah, pues No Por aquí también O sea No sé Dónde estaba Yo he empezado a correr Y a poner antorcha A ver Desde Desde que la he empezado a correr Esto es pensamiento Pues yo he perdido la antorcha Ahí te veo Que soy ingeniera A ver Ay, qué lindo ¿Sabes que es muy difícil Que salga el amarillo? ¿Por qué? ¿Te lo he inventado? O era Era la azula Nada A mí quebo Vale, yo he ido por aquí He corrido ¡Me mató! Me mató Me mató ¡Ah! 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 He puesto una antorcha ¡Pah! He puesto otra antorcha ¡Pah! Me dio pa'cá He puesto otra antorcha ¡Pah! He dicho ¡Uh! Hierro ¡Pah! ¡Pah! ¡Ah! ¡Ah! Mira Creo que ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí mi horno! ¿Y dónde está el zumbido Me va a matar? ¿Tú has encontrado tus cosas? Tengo tinta de calamar Que brilla ¡Qué bien! ¡Qué útil! ¡Te ayudo! Tienes tus cosas Me faltan las antorchas Que es lo único así que he perdido ¿Puedes pedir? ¿Dónde estamos? Es que como El progreso que yo haya visto Me ha enfado ¿Qué? ¿Qué te acabas de construir? ¿Cómo es que ¿Qué me acabas de construir? ¿Qué logras conseguir? ¿Y por qué? Pues vístete ¿Qué te has hecho? Pues ahora ¿Pah! 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 Ah, muy bien Tú ya tienes Eran pa' ti Bueno Si las cosas se rompen Uy, 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 uy Mico Se que está raro ¡Uy, señor! Bendito Lucía Coge recursos ¿Estás cogiendo recursos? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, recursos ¿De qué van mal? Ni nada ¿De qué van mal? Ni nada ¿El corazón? Sí Uy, señor Es dramatismo Ay, mujeres Tío Bien 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 ¿Hierro? No hay hierro Dios, me estoy hinchando, eh Cuando me vea No me va a reconocer ¿Por qué te ríes? ¿Qué te hace tanta gracia? No, no hace nada Gracias Que no te hace nada gracia No Cogemos Salir de la cueva Necesito salir Eso te iba a decir Cogemos unas cosillas más Y nos vamos Y despedimos Ya, pero Esa es la cosa ¿Ya? ¿Qué hora es? Pues casi cuarto Joder Vas a tu lado A ver tiempo volando No me he entrado por aquí Guay Estoy perdido Y ya Mujer A ver Ya está Yo creo que por aquí Ya no hay nada más Eh Yo creo que Para arriba Y ya está No se va a encontrar La salida Será verdad Verás tú Como yo vaya Y lo encuentre Takra es mi madre No, por favor Ay, bota Te voy a hacer Una Te voy a hacer Una bota Para que no pise Esos piecitos El suelo Vale Ya me la hago yo Ahora A ver Cojo mi horno Están bajas en la cueva Y nos vamos Si, no con Lucía Porque vamos Para Para como me trata Mejor Mejor que sin Mejor la dejamos aquí Si 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 A como me trata Mejor Mejor sin ti Que contigo ¿Qué? No ¿Qué? Que se me puede hacer Un pico Por favor ¿Para qué? ¿O dónde está? Está saliendo ¿Sí? ¿Para qué? No encuentro La salida Pues ven conmigo Y la encontrarás ¿Dónde está? ¿Por dónde está? Pues yo veo Las vallas que brillan Yo también Veo muchas Vale ¿Qué más ves? Veo Las flores ¿Dónde la lava? Ah Te veo Sí Ay Ya he llegado A salvarte Vale Por aquí Vamos a Me matan ¿Dónde está? Me matan Me matan Pues a mí como Es que ¿Por qué no te veo? No me sale tu nombre ¿Encontró la salida? No 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 te encuentro ni a ti No te encuentro Ya Se pongo Vale ¿Puedes decir dónde está? ¿Por aquí? Pues aquí No sé Donde estoy Al lado de la lava Pegada a la lava Dime dónde está Derecha e izquierda Eh Veo acá De donde Te veo a ti Detrás de la lava Detrás de la lava Detrás de la lava Uy señor Nada Me mató Fue un placer Estar con ustedes Caballero Bueno Bueno ya sabes Salir No se sale por ahí No ¿Dónde se sale? Por un borde de esto Estamos en el mismo servidor ahora mismo Porque es que no te ves ni a entrar a la cueva ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te muevas ¿Estás en la entrada de la cueva? Sí Vale no te muevas Para encontrar yo la salida Y voy a por tus cosas Oye Lucía No pues si tengo un zombi al lado Y me ha tirado Chata Veo tus cosas Pero necesito comer Me va a matar Vale Eh ¿Te has vuelto a morir? Sí Si no me ha salido No pero casi No pero casi No pero casi no te has muerto A ver Mira me ha suicidado ¿Puede pasarme? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy cansada Porque puedo ¿La actitud es esa? ¿Para qué te quedas eh? Me estoy viendo Bueno ¡Qué banquete me estoy dando! ¿Eh? ¿Qué banquete me estoy dando? Mira la con su pechera Sus botas Yo lo digo Madre mía ¿Qué dices? No veas la de cosas Pues eres tú la que llevaba de todo encima Atrévete a pegarle Ahora voy a poner esto Por aquí Vale Ya se lo nace Ahí ¿No se puede poner? ¿Para qué la mata? Inútil A ver Ahora tiene que volver Hacen sus cosas Este es muy Se va contra mí Conmigo Según el día ¿Cómo estás escuchando? Que estabas insultando y pegando al esqueleto que te ha matado Sí Sí A mí antes De amarillo De ajolito ¿Me ha dado mis cosas? Muy bien A ver ¿Y nos vamos? ¿Ya? ¿Ya acabamos? ¿Ya? ¿Por qué estoy en creativo? No puedo estar en creativo Vaya que no Mírame O sea Espérate Pues te ayudo mostrando ¿Cómo vas tan creativo? ¿Por qué te has puesto en creativo? ¿Qué has hecho? Barra Gamemode Survival Pues es que creo que no se puede Ahora te explico lo que he hecho No se puede Si no está permitido ¿Entonces? No me dejas poner Va a haber barra Es que no se puede Yo es que no sé qué he hecho No me dejas poner El survival Dame mis cosas Vamos a casa Y ahora solucionamos Fuera de cámara Por favor Lucía Cariño Lucía que no quiero editar ¿Qué? Nada Lo está haciendo Pero no No te estoy diciendo Que no se puede Que ahora lo arreglamos Ya está Ya está Tengo tus cosas Toma Dame Toma 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 Una patata ¿Has cogido? Sí De un zombi Ahora las planto Mañana Y mi cosa Ahí las tienes Y mis pecheras Y mis pantalones ¿Tú no tenías nada? No Si te he hecho Lo que te iba a dar ¿Qué? Lo que te iba a dar ¿Qué? Tengo puesto Esto es lo que te iba a dar No Esto es lo que me he hecho yo Con mis manos Así que Lo que tú me ibas a dar Lo has perdido Qué ansiedad ¿Vienes? Estoy yendo No me apagues Bueno Pues ya no vengas Cojo tus cosas Así que me fue otro mierda A ver Ahí Me intentamos Vamos directo Y yo otro día loco El vídeo Vídeo Y ya está Está saliendo De la cueva Sí Ahí Ahí va Ahí Espero que El siguiente vídeo vaya mejor ¿Qué? Espero que en el siguiente vídeo Nos vaya mejor Yo también hija Yo también Bueno pues Hasta aquí llega El primer fatídico episodio Ha sido horrible Estresante Y agobiante Si os ocurre Más sinónimo Me lo dejáis en los comentarios Muy mal ¿Verdad Lucía? El primer día Horrible Horrible Qué mala Y si repetimos el primer día No No Esto ya es lo que ha tocado Es lo que ha sido Podría ser peo Podría ser peo Sí No se pueden ver las veces Que hemos muerto No Eso ya es Ingeniería informática Yo de eso no conozco Pero vaya Esto se cuenta Mira aquí la tenéis Las dejo en el vídeo Quien las quiero contar Que las cuente Si no las cuento yo Y las pongo en los comentarios Bueno Ya está Nada Que bueno Espero que vosotros Tenáis mejor día Que vos nosotras Y que ya está Que darle apoyo Para que sigamos grabando La serie Pero os vaya a gustar El primer episodio Va a durar más de la cuenta Por cada primero Es especial Pero vaya que normalmente Serán 40 Media hora Y 40 minutos Y ya está Lucía ¿Quieres decir algo? Que gracias por vernos Morí 80 veces Y que espero que en el siguiente vídeo Nos vaya mejor Y no te han estado Que no me van a entender Eso es Bueno pues ya está Bebe agua Cuidado Para que no os pase como Lucía Sea buena persona Dejad un like Y un comentario Ahí Para que se vea Por Lucía Y ya está Seguid siendo igual de huevos Sed buenas personas Y sed felices Adiós